Estamos aquí en la planta de agua, exactamente en las afueras de la planta de agua y en estos momentos han ingresado dos moradores o dos pobladores ascopanos, el señor Orestes Medina y la señora Alicia Rodríguez Quintana, han ingresado a la planta de agua, a la planta de tratamiento de Ascope, en donde ellos están enseñándoles cómo se encuentra dentro de este local de la municipalidad, en el cual no nos ha permitido a nosotros como prensa, allí tenemos otro medio de comunicación también que está presente. Por eso es que nosotros hemos venido aquí y el señor Yepes nos está explicando y yo estoy viendo cómo están haciendo la limpieza, cómo se está el agua de una poza a la otra poza filtrando, pero esto no va a quedar aquí. Nosotros vamos a ir también a minsa a pedirles las pruebas que se han hecho, de los análisis del agua a raíz de este evento que ha habido, que ha venido el agua negra, que se dice, se especula, se dice que son de minas artesanales de carbón, entonces nosotros queremos que nos den información también minsa. Y también nosotros como pobladores, yo como pobladora, con el señor Orestes, nos hemos comprometido a sacar análisis por nuestra parte, a sacar análisis de cualquier casa y llevarlo para que le hagan estudio, porque nosotros tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras mamás y somos pobladores que tenemos que consumir agua en buena calidad. ¿Lo que ustedes han venido haciendo con el señor es presentar algún tipo de denuncia o solamente vienen a corroborar cómo está el agua? Ahora, por el momento, venimos a corroborar, venimos a pedirle información para que ellos nos digan la calidad de agua que estamos consumiendo. Y gracias al señor Yepes, sé que no es ascopano, pero le hemos encontrado a él como área encargada y nos ha dado la información, nos ha dado tranquilidad, pero por el momento nosotros vamos a seguir yendo a las instancias que le corresponden, que nos informen con respecto al consumo del agua de la población. Posterior a esta visita, señora, ¿qué es lo consiguiente que se va a hacer? Luego de aquí vamos a ir a Minsa a pedirle, por favor, que nos informen también los análisis que ellos han hecho al agua. De repente, no sé, ha habido un grado de contaminación. Estamos todavía yéndonos a otras instantes, pero ya hemos venido. Yo le invoco a la población, yo le invoco a la población que nos calmemos, que vengamos a las instancias correspondientes. Las redes sociales a veces nos informan y también nos malinforman. Entonces, ya yo he visto que estamos comprando bidones de agua, y hay gente de verdad que podemos, una familia podemos comprar, pero las demás familias de repente no tienen el dinero para comprar. Eso es lo que a nosotros nos ha incentivado a venir.